¿Qué es la declaración de independencia de los Estados Unidos de América? Que por supuesto estuvo detrás, como ya vimos, de la Revolución Francesa y previo a eso esta guerra de independencia y esta declaración de independencia de los Estados Unidos que después también se va a ver reflejado en las otras independencias y en las otras declaraciones formales de independencia de las colonias del resto del continente americano. En su mayoría eran colonias españolas, pero también la masonería estuvo detrás de esto, junto con su brazo Illuminati y por supuesto los jesuitas también metidos ahí. Eran socios y no solamente ellos, sino también, como ya vimos, estaba la banca representada por Rothschild, más precisamente, que era socio de Weishaupt. Así que vamos a ver entonces esta declaración de independencia, qué es lo que acarrea, cómo está conformada y el simbolismo además dentro de la gente que estuvo ahí firmando. Cuántos estados fueron, cuántos estados fueron, cuánta gente firmó y finalmente el escudo que resultó de eso para representar a los Estados Unidos y que sigue siendo el mismo escudo nacional. Y eso tiene un simbolismo que es exclusivamente mazón, así como las ciudades también, en particular Washington. Bueno, vamos a ver eso y bueno, seguimos con este tema porque ya hoy por hoy, detrás de casi todos estos temas de estado profundo, vamos a encontrar a estos personajes. A principios del siglo XVIII se había desarrollado una base industrial de primer nivel en las colonias inglesas de América del Norte. Los británicos, que se habían consolidado como la primera potencia comercial del planeta desde el siglo XVII, con el llamado comercio trilateral, continuaron y expandieron sus flujos comerciales entre Inglaterra, África y América. Ya no se limitaron a intercambiar esclavos por materias primas en América del Sur, como lo hacían en el siglo anterior, sino que comenzaron a intercambiar esclavos africanos con los comerciantes de sus colonias americanas, quienes a cambio les proporcionaban productos que obtenían en las fábricas de Pensilvania, utilizando carbón como combustible. Al mismo tiempo, en las colonias inglesas de América se producían barcos, en Boston, por ejemplo, ron y otros bienes que podían exportarse a Inglaterra. Inevitablemente se estaba creando una base capitalista en las colonias del norte, mientras que las colonias del sur se basaban en la agricultura. El creciente peso económico de las colonias del norte fomentó un sentimiento anti-inglés que resultaría años más tarde en la declaración de independencia de los Estados Unidos de América en 1776. Pero, como ya vimos en otros casos, ¿qué fue lo que lideró esta revolución? Y tenemos que ya en 1754, Benjamin Franklin, que pertenecía a la masonería, fue la piedra angular del movimiento independentista que inicialmente tuvo un impulso económico, como en los demás países, los que luego fueron países en las demás colonias del resto de América. Los colonos estaban cansados, digamos, de pagar impuestos a la corona inglesa, y empezaron con el contrabando. Benjamin Franklin también tenía estrechos vínculos con la masonería europea, que estaba en esos momentos impulsando la Revolución Francesa. Algunos historiadores, al describir las últimas décadas del siglo XVIII, hablan de la Revolución Atlántica. Para describir los procesos liderados por la masonería, que llevaron a las revoluciones estadounidenses y francesas. Y no solo esas dos. Porque, digamos, siempre hablan de estas que fueron las más importantes, las que estuvieron a la cabeza, a los que los demás tomaron de ejemplo, pero también impulsados por la masonería, tenemos el resto de las revoluciones en el continente americano. El grupo de masones influyentes de las colonias americanas estaba formado no solo por Benjamin Franklin, sino también por Thomas Jefferson, George Washington, el Marqués de Lafayette, John Adams y Alexander Hamilton, que son los que normalmente, excepto el Marqués de Lafayette, son los que se llaman los padres de la patria o los fundadores. Porque luego tenemos que los que firmaron la declaración de independencia fueron muchos más. Pero estos son los padres fundadores, que son un grupo dentro de ese gran grupo que declaró la independencia. Pero bueno, los masones necesitaban un episodio que pudiera desencadenar la chispa revolucionaria y que levantara el sentimiento anti-inglés entre las masas. En diciembre de 1773, en Boston, un grupo de colonos arrojó por la borda una carga de té inglés. El impuesto que había puesto Londres a las exportaciones de té fue de hecho considerado injusto por los, todavía no estadounidenses, pero los colonos, que se sentían muy controlados por la corona. Las hostilidades entre la corona de Inglaterra y las colonias americanas siguieron hasta la primera batalla campal en Lexington en 1775. Como ya sabemos, el 4 de julio de 1776, 13 de las 14 colonias, a saber, Maryland, Dillaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Nueva Jersey, Pensilvania, Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, Nueva Hampshire y Connecticut, se formaron en unión y proclamaron su independencia de la corona de Inglaterra. De los 56 hombres que firmaron la declaración de independencia, 52 pertenecían a la masonería. Maine era la decimocuarta colonia, que también había participado en el proceso revolucionario, pero por razones simbólicas de esta gente que ya conocemos, los estados que componían la unión tenían que ser 13 y no 14. Entonces Maine fue admitida posteriormente en la unión. La masonería, de hecho, sabemos que juega mucho con los números, con la numerología, y este es el motivo. Bueno, por supuesto, el 13 es la simbología amazónica, es muy importante. Y bueno, de hecho, también tiene que ver con los grados, el decimotercer grado de la escala amazónica. Corresponde, digamos, o lo llaman como el nombre original de Dios, que en la Biblia sería Jehová o Shabé. Pero bueno, tiene que ver con eso. Entonces, por eso hicieron esto. Eran 14, pero figuraron 13 y a la última la agregaron después. Bueno, el escudo de armas de los Estados Unidos de América, lo que normalmente se llama el escudo nacional, es donde se reunieron la mayoría de los símbolos amazónicos, y fue concebido expresamente por Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams. Y ahora lo vemos representado en su totalidad en el dorso del billete de un dólar, es decir, lo que sería el anverso y el reverso de ese escudo o gran sello de los Estados Unidos, que en un principio era como una moneda y tenía su cara y su cruz, ¿no? Y en la parte delantera se ve un águila coronada por un hexagrama. El águila es la representación de la potencia cósmica, digamos. El águila es el rey de las aves y sería el equivalente celeste al león. Siempre va asociada a una serpiente porque son opuestos complementarios. El águila representa a la luz, al cielo, y la serpiente a la oscuridad y a la tierra. Y siempre se la ve, por supuesto, a la serpiente, la mayoría de las veces está en el pico del águila, es decir, se la está comiendo. Y eso encarna el triunfo del bien sobre el mal. También lo vemos en el escudo de México. Pero bueno, acá nos vamos a remitir, porque estamos hablando de la declaración de independencia de Estados Unidos, nos vamos a remitir a este escudo que está cargado de simbología. Bueno, el hexagrama, que es la estrella de seis puntas, en realidad, en este caso, está representado a su vez, o está conformado, por 13 pentagramas. Es decir, hay 13 estrellas de cinco puntas, puestos de manera tal que representan una gran estrella de seis puntas. Si nos vamos a la numerología, tenemos que esos 13 pentagramas, es decir, son 13, los multiplicamos por 5, es decir, los cinco lados de cada estrella, que está puesta 13 veces, da 65. Y 65, cuando se reduce en numerología, da 11, que además de un número maestro, es un número muy importante también para la masonería, son las dos columnas. Así que, bueno, tenemos símbolo dentro de símbolo. Además, el hexagrama está muy relacionado con la cabalá. Además, bueno, ya por hoy es el símbolo también que está en la bandera de Israel, ¿no? Pero eso vino después. Para la cabalá, o según lo que ellos dicen de la cabalá, representaría la armonía del universo, porque es un triángulo para arriba, entrelazado con un triángulo para abajo. Y eso representaría la armonía, que tiene bastante que ver con lo que dicen también los alquimistas, en donde sería la unión de dos símbolos, una que representa al fuego y el otro al agua, es la unión de estos dos símbolos y también representa la armonía. Y lo más particular y lo que más nos lleva sobre el camino es que lo utiliza la masonería, en particular la gran logia de Israel, obviamente, y del sagrado rito real de Jerusalén. Bueno, sigue, hay más, hay más simbología. Las garras del águila tienen, una de las garras tiene 13 flechas, y la otra tiene una rama con 13 hojas y 13 frutos. Y en el frente del águila hay un escudo adornado con 13 tiras, que es un escudo que podríamos decir que protege al águila. Todo 13, ¿no? Hasta ahora venimos con la simbología y con la numerología a tope. Bueno, en su pico el águila sostiene una cinta que nos remite a la serpiente, que siempre está en el pico de las águilas, y además tiene esa forma. Bueno, esa cinta dice Pluribus Unum, que se puede traducir como de muchos uno. Bueno, más allá de lo que es, lo que signifique la frase, las letras de esa frase o de esa oración también son 13. Otro detalle importante es que tenemos, bueno, en la parte de atrás de este escudo, que ahora vemos las dos partes en el reverso del billete de un dólar, pero bueno, como ya dije, en ese momento era una especie de moneda. Entonces, en la parte de atrás estaba representado lo que vemos, lo que ya conocemos, una pirámide truncada compuesta de 13 escalones y coronada por el ojo encerrado en un triángulo, que es el famoso ojo que todo lo ve. Sobre esta pirámide está la inscripción Anuit Coeptis, que puede traducirse como la divinidad ha aprobado. Y resulta que también Anuit Coeptis, al igual que Pluribus Unum, se compone de 13 letras. Debajo de la pirámide se encuentra la inscripción Novo Ordem, Novo Ordum Seclorum, que se puede traducir como Nuevo Orden de las Eras o de los Siglos, pero bueno, sabemos a qué hace referencia también. Y acá tenemos una particularidad, porque Novo Ordo Seclorum fue escrito deliberadamente de esta manera para que tenga 17 letras, porque en latín la oración correcta sería Novo Ordo Seclorum, que tiene 18 letras. Entonces le sacaron la O, quedó Seclorum para que tenga 17. Por supuesto que para ellos también es un número muy importante y seguramente los padres de la patria o los padres fundadores quisieron indicar el concepto según su percepción masónica de perpetuación y realización, que se simboliza con el número 17. Bueno, entonces tenemos que esto ahora está representado íntegramente en el billete de un dólar y la parte de lo que sería el anverso se reproduce en la tapa del pasaporte de Estados Unidos y de muchos documentos oficiales, porque ese es el escudo del país. Bueno, aparte de esto, cuando se firma la declaración obviamente surge el escudo que los representa y demás, también vemos el simbolismo masónico, digamos, de los padres de la patria cuando fundaron, cuando hicieron la ciudad de Washington, cuya geometría sin duda es masónica, se puede ver, si se ve desde lo alto es clarísimo, y tiene mucho que ver con las pirámides y bueno, todo muy relacionado con la masonería y con diferentes logias. Así que, bueno, utilizaron el complejo simbolismo de la masonería en la fundación directamente de los Estados Unidos de América porque formaba parte de su acervo, digamos. y bueno, por eso mismo está en el mapa, veníamos hablando de masonería y acá tenemos bien plasmado el simbolismo, los números y a todos los masones que firmaron. ¿Qué tal la simbología? Toda la simbología que apareció en ese escudo con ese hexagrama, sobre todo, sobre el águila, pero lo que más a mí, por lo menos me llama la atención, es ese hexagrama compuesto a su vez por pentagramas y que uno lo ve y es muy raro cuando uno lo ve porque no es lo que uno está acostumbrado y quizás a simple vista para el ojo que no está muy avisado ni siquiera ve el pentagrama, el hexagrama, perdón. Pero bueno, ahí está conformado por 13 pentagramas que son los 13 estados originales que declaran la independencia cuando eran 14, pero tenían que ser 13. Entonces, bueno, ahí están representados, ya vimos lo que simbolizan, bueno, el águila y que lo vemos en muchos, en muchos escudos, particularmente en su vecino, el de México, pero que tiene que ver también con otra historia, ¿no?, que viene desde los mayas y bueno, es otra historia. Y bueno, y ahora lo vemos en el dólar, el famoso dólar con toda esa simbología en su reverso y que hasta podemos ver el pequeño búho que, bueno, nos remita a las logias también, aunque sea tan simpático que uno lo ve muy simpático ese búho chiquitito en un ángulo, pero bueno, tiene que ver con esto. Y así que bueno, ahí quedó más que expuesto a qué responde todo esto y bueno, es muy interesante de conocer esa simbología y bueno, ahí los dejo entonces hasta el próximo punto en el mapa en donde vamos a seguir con los jesuitas, por supuesto, y esta vez con la venganza jesuita, de la que ya hablamos, no como venganza, sino sí de los puntos que implica esta venganza, que tiene que ver con la revolución francesa, con las guerras napoleónicas, con Waterloo y aquella movida de Rothschild en donde hizo mucho más dinero del que ya tenía y que termina con la reimplantación de la orden de la compañía de Jesús que vuelve a tomar su poder, que vuelve a estar blanqueada, digamos, porque no es que dejó de trabajar, sino que estaban suprimidos y trabajaban en las sombras, pero que a partir del año 1814, después de toda esta venganza y todo lo que provocaron en Europa, bueno, vuelven a la luz. Así que ese va a ser el próximo video y seguimos con nuestros, ya no voy a decir amigos porque no son amigos, pero sí, viejos conocidos.